En este video vamos a continuar decodificando, aunque sea parcial y brevemente, parte de la simbología existente en los murales del Palacio Egipcio de Medellín, que como ya se ha dicho, fueron realizados por ese gran pintor que fue Camilo Isaza en la década de los 60. Los dueños de este palacio eran mazones, allí funcionó una logia mazónica, y el señor Isaza, que era el pintor, hizo unos bellísimos murales que también era mazón y que tienen muchísimos conocimientos esotéricos, encriptados y simbolizados, que es bueno que el público en general conozca, aunque sea parte de esos conocimientos. Como vemos en los dibujos presentados en el monitor, el cuadrado y el número 4 se expresan algunas veces literalmente y otras en forma insinuada en algunos de los murales ya citados de este precioso edificio, que es Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Medellín. Para el efecto, nos vamos a guiar por un libro llamado Diccionario de Símbolos de Jean Chevalier y de Chilbran, que es uno de los diccionarios esotéricos más recomendables. Y dice lo siguiente sobre el número 4, que es el que vamos a analizar en este video, puesto que en el anterior, dimos unas breves notas sobre el significado del triángulo y del número 3. Así que dice lo siguiente este diccionario sobre el cuadrado. Dice el cuadrado es una de las figuras geométricas más frecuente y universalmente empleadas en el lenguaje de los símbolos. Después, uno de los cuatro símbolos fundamentales, con el centro, el círculo y la cruz. El cuadrado es símbolo de la tierra, por oposición al cielo. Pero también en otro nivel, el símbolo del universo creado, de la tierra y el cielo, por oposición a lo no creado y al creador, que es la antítesis de lo trascendente. Muchos espacios sagrados adoptan forma cuadrangular, como en los altares, templos, ciudades, campamentos militares, etc. Y a menudo el cuadrado se inscribe en un círculo, que puede ser una colina redonda o un círculo de colinas. Ambos casos se patentizan en la Roma cuadrata y en la ciudad de Roma. Platón consideraba el cuadrado y el círculo absolutamente bellos en sí. Y algunos dicen que la tétrada, el número del cuadrado, que es el más perfecto de los números, puesto que es el número de la inteligencia y de las letras, del divino nombre A-L-L-A. La simbólica del cuadrado y del número cuatro se juntan. Los hebreos hacían del tetragramatón el nombre impronunciable de la divinidad J-H-H o Yahvé. Los pitóricos decían o hacían de la tetraquis y también del cuadrado D-4, o sea el 16, la mismísima base de su doctrina. El número cuatro es pues, en cierta manera, el de la perfección divina. De forma más general, es el número del desarrollo completo de la manifestación, el símbolo del muestabilizado. Este desarrollo se actúa a partir del centro inmóvil según la cruz de las direcciones cardinales. La cruz en el cuadrado es la expresión dinámica del cuaternario. La manifestación solidificada se expresa por el simple cuadrado, así como el modo de vida sedentario o civilización se expresa por la forma cuadrada de la ciudad, mientras que los campamentos y las tiendas de los pueblos nómedas son redondos. Las edades del mundo, la vida humana, el mes lunar, están rimados por el cuaternario, mientras que las cuatro fases del movimiento cíclico se expresan por el círculo. La división efectuada por los dos diámetros perpendiculares es la verdadera cuadrada del círculo. Así pues, la Tierra, medida por sus cuatro horizontes, es cuadrada. Está dividida en sus cuatro regiones, ocupadas por las cuatro castas, por los cuatro brazos o las cuatro caras de la divinidad. Cuatro brazos de Vishnu, de Shiva, de Ganesa, en Angkor. Y cuatro caras de Tumburú, pero aún más evidente, en el monte Lokeshvara, multiplicado por Bayon. Así que los mandalas tántricos o arquitectónicos, son imágenes del cosmos, son cuadrados con cuatro puertas cardinales. El cuadrado, pues, es la figura básica del espacio, el círculo, y particularmente la espiral lo es del tiempo. El cubo, agrega este diccionario, Dice, el cubo, más aún que el cuadrado, es el símbolo de la solidificación, de la estabilidad, de la detención, del desarrollo cíclico, pues determina y fija el espacio en sus tres dimensiones, y corresponde al elemento mineral, al polo sustancial de la manifestación. La piedra cúbica del simbolismo mazónico implica la noción de terminación, de perfección, la noción de base, de fundamento, de estabilidad, que no es ajena, por demás, al simbolismo de la cava, de la meca, que es una piedra cúbica. La cava musulmá es el cubo terrestre, que soporta la cúpula celeste, la cual a menudo también descansa sobre cuatro pilares. Y más adelante dice lo siguiente este diccionario. Dice, en las teorías platónicas, el cuaternario se relaciona con la materialización de la idea, el ternario con la idea misma. Esto expresa las esencias, aquel los fenómenos, uno el espíritu, el otro la materia. Mientras que el ternario realza la simbólica de la vertical, el cuaternario pertenece a la de lo horizontal. Uno une los tres mundos y el otro los separa, considerando cada uno a su nivel. Y siguiendo a Plutarco, los pitagóricos afirmaban que el cuadrado reunía los poderes de Rea, Afrodita, Demeter, Estia y Hera. Y comentando este mensaje, Mario Meunier, que es un negador, precisa lo siguiente. El cuadrado significaba que Rea, madre de los dioses, es la fuente de la derogación. Y se manifestaba por tres modificaciones de los cuatro elementos simbolizados. Por Afrodita, que era el agua en Heratriz, por Estia, que era el fuego, por Demeter, que era la tierra, y por Hera, que era el aire. Así que el cuadrado simbolizaba la síntesis de los elementos. Y más adelante, dice lo siguiente, El simbolismo del cuadrado en la tradición cristiana, en razón de su forma igual en los cuatro los, simboliza el cosmos. Sus cuatro pilastras angulares definan los cuatro elementos. Dionisio Cartujano pide que el cuadrado sea examinado en su aspecto alegórico. Así que los cuerpos cuadrados, afirma, no están destinados a la rotación, como los cuerpos esféricos. Además, el cuadrado presenta carácter estable. La forma cuadrangular se adapta para delimitar numerosos sitios, tales como las plazas públicas de Atena. Y en la Edad Media, se edificaban ciudades cuadradas, que son un ejemplo del simbolismo del número cru. Así pues, este es un pequeño resumen de lo que puede ser la simbología del cubo y del cuadrado, en los murales del Palacio Egipcio de la ciudad de Medellín.